Hola chicas, bienvenidas aquí con su amigo Diboneos a otro videito más aquí en el canal y pues hoy les traigo un diseño en rojo tinto, como lo pueden estar viendo, con un poquito de color capuchino y un poquito más de color dorado. Más adelante van a ver ustedes cómo termina lo que es este resultado yo solamente aquí les traigo esta idea de compartir, esperando que les guste recuerden que lo poco que puedan agarrar de estos videos, pues agárrenlo, lo que no lo agarren solamente agarren las cosas que ustedes digan que les puedan servir o lo que les pueda funcionar a ustedes y bueno aquí lo que estamos haciendo para empezar es aplicar lo que es el color vino tinto desde área de peralte hacia área de punta, en todas las uñas, bueno no en todas las uñas en tres de las uñas vamos a estar haciendo esto, vamos a estar haciéndolo en el dedo meñique como pudieron ver, en el dedo medio y también lo vamos a estar haciendo en el dedo pulgar este es un difuminado muy bonito chicas y la verdad está muy fácil yo casi no soy muy bueno para difuminar lo que es el cover con los demás colores pero pues en esta ocasión quise hacer el intento, quise tratar de verlo esto lo vi en uno de los canales de aquí de YouTube, el de mi amiguita My Beautiful Nails si no la conocen pues pasen a su canal ya que ella también trabaja de lo mejor y bueno, ella hizo este tipo de diseño, no igual, yo agarré la idea de ella de nuestra amiga de My Beautiful Nails, algo así se llama su canal como les digo, pues pasen a verlo si gustan y bueno, yo agarré como les digo la idea de ahí de ese diseño que ella subió ya hace algunos días, la verdad me gustó bastante y traté de hacerlo un poquito parecido en lo que son el difuminado que son las uñas de igual manera estuvimos haciendo una punta estileto, yo en mi caso la hice en punta estileto ella la hizo un poquito más larga, como que en punta lanza algo si dijo ella, no me acuerdo muy bien pero pues yo la quise hacer en punta estileto y bueno y aquí una vez de haber aplicado el color vinotito en esta uña desde área de media uña hacia área de punta y solamente quité lo que es el residuo de lo que me llegué a pasar vamos a estar haciendo aquí una aplicación en esta uña del dedo anular vamos a estar aplicando una mezcla que es mía, esta mezcla yo la hice, es un color dorado este diseño como les digo agarré la idea del diseño de ella pero no es igual chicas, o sea no lo recreé lo que es el diseño de ella solamente agarré la idea de lo que son las tres uñas de donde puse el color vinotinto así de la área de peraltea hacia punta todo lo demás salió de mi mente, lo hice yo, o sea no es un video que haya sido una recreación pero pues quise decirles de donde me vino la idea y bueno, pues aquí ya solamente vamos a aplicar lo que son esos tres tonos vamos a aplicar de nueva cuenta como pueden ver aquí el color rojo tinto recuerden que cuando vamos a aplicar un acrílico muy pigmentado hay que poner una capa de acrílico cristalino en la uña natural antes de empezar a aplicar el color pigmentado porque podemos llegar a correr el riesgo de que se llegue a pigmentar nuestra uña y la verdad pues si se ve muy feito chicas o lleguen a pigmentar la uña de la clienta se ve muy 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 mal entonces pues esa es una recomendación que en mis videos a lo mejor casi o casi siempre les paso diciendo o les paso a decir y bueno, en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando la mezcla dorada solamente de área de punta, de área de cutícula perdón y la vamos a estar difuminando casi hacia área de punta no la vamos a terminar por tapar quiero que se vea una transparencia en esa uña quiero que quede un poquito la punta transparente pero a la vez para que se, o sea a la vez que quede bonita y solamente la estamos aplicando que como pueden ver la primer perla pues la pusimos en el área de peralte la estoy difuminando tratándola de llevar hacia área de cutícula porque sentí que ahí me había quedado un poquito gruesa lo que es la mezcla entonces aquí traté de difuminarlo hacia ambas partes recuerden sin llegar a punta y después aquí en el área de cutícula pongo una perla un poquito más pequeña pero un poco más húmeda tratándola de llevar hacia alrededor del área de cutícula de lado a lado presionándola muy bien con la punta del pincel para que esa zona me quede lo mejor sellado posible y evitar lo que son las, que te entre humedad por debajo de las uñas o el levantamiento prematuro y bueno este ya una vez que hayamos aplicado lo que es la mezcla vamos a empezar ahora si a aplicar lo que es el cover la verdad estos, yo esto lo pude ver quitado chicas lo pude ver omitido, lo pude ver dejado así y que ya ustedes vieran visto lo que son la aplicación de este cover pero la verdad a mi me gusta mostrar aunque me salga la cosa, el, como se dice la aplicación fea aquí en el video me gusta mostrarlo para que ustedes más o menos agarren un tip de cómo es que no le deben de hacer o en vez de traerles un tip de cómo hacerle bonito pero pues bueno chicas yo solamente les traigo los errores que yo también cometo para que no vean, para que vean ustedes que no porque yo ya tenga un poquito más de experiencia de las personitas que aquí están empezando en el YouTube pues no tengo errores claro que todos tenemos errores chicas así que hay que enseñar todos los errores que no deben de cometer los errores que nosotros nos pasan en los videos porque también ustedes se van dando una oportunidad de ir viéndolos, ir notándolos y así no ponerlos o hacerlos y bueno ya una vez de haber puesto lo que es esta uña de igual manera con el cover después voy a encapsular aquí como pueden estar viendo una perla en el área de peralte grandecita la difuminó hacia área de punta pero a la misma vez difumino lo que es la división de la perla para que cuando yo ponga la perla que ustedes van a ver aquí a continuación en el área de cutícula esta perla no se vean lo que es la división de cada perla perdón donde empieza una y donde termina la otra entonces pues aquí estuvimos encapsulando aquí en esta ocasión no les pasé limado aquí solamente les muestro como es que quedó la aplicación la verdad este diseño me gustó bastante ahorita ustedes lo ven medio rarito porque no está limado y porque a lo mejor se ve manchadón lo que es el cover pero ya una vez aquí como pueden ver ya limado vean como es que cambia aquí solamente vamos a empezar a decorar chicas con unos cristales este en diferentes tamaños solamente para tapar lo que es la división del cover y el acrílico rojo tinto o vino tinto como le quieran decir para que ustedes vean que estos errores se pueden solucionar chicas ustedes no se me desesperen si no les sale el difuminado al igual que a mi vean yo como rápido le hallé una compostura o como les puedo decir un remedio a este error aquí en las uñas como les dije en todas las uñas donde estuvimos haciendo el difuminado vamos a estar haciendo la misma aplicación de cristales para pues tapar ese detallito que no se vea así muy 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 feo y la verdad ya el último cuando le puse el gel totalmente un cambio el diseño dio un cambio de 180 grados la verdad súper súper bonito se ve súper elegantes para el día a día ya claro claro está que ustedes lo pueden hacer mucho más bonito yo solamente les traigo a mostrar la idea espero que les guste este diseño espero que lo compartan chicas con eso me ayudarían ustedes mucho yo siempre se los digo en los videos este que me lo compartan que con eso me ayudan y yo les traigo más diseños a compartir a ustedes y bueno ya este es el último dedo no este es el último dedo sí que vamos a a decorar de la misma forma que decoramos los dos anteriores después de esto vamos a decorar solamente el dedo de la uña del dedo anular sí ajá ahí también vamos a aplicar algunos otros cristales pero en esta ocasión va a ser en diagonal ustedes ahorita más adelante los van a estar viendo y pues como les iba diciendo chicas a todas las chicas y chicos que se han estado suscribiendo a todas las que me siguen ya de ese tiempo a las que me han seguido pues apenas y todo eso muchas gracias por tanto apoyo tanto cariño a este su canal y pues recuerden que a los 100 mil les vamos a estar haciendo un sorteo por agradecimiento a lo que es todo este cariño y el apoyo que le han estado dando a este canal pero solamente les digo que compartan chicas que me ayuden a eso para que más gente pueda llegar más rápido y así llegar a la meta de los 100 mil y poder hacer ese sorteito es un sorteo va a ser padre el sorteo va a ser con una dinámica bonita a lo mejor va a ser fácil las reglas ustedes saben que yo cuando hago sorteos las reglas son las mínimas no pongo muchas reglas para que sea fácil y puedan entrar todos y bueno ya una vez de haber decorado todas las uñas aquí como pueden estar viendo pues ya vamos a dar finalizado con el mismo gel que les mostré en el video en unos videos anteriores no sé de qué marca es pero la verdad deja el brillo bonito y también me ayuda mucho a lo que es la pues estar practicando mis uñas al diario a mis uñas pues naturales no me las maltrata porque se retiran súper fáciles lo que son las uñas las acrílicas entonces pues me ayuda bastante en ese aspecto y bueno como les digo pues aquí ya solamente vamos a terminar si te gustó este diseño dale un súper like si no te gustó pues dale un dislike suscríbete a este canal y dale un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un video ya que de repente me agarro subiéndoles videos de repente story time diseños compritas y pues yo les paso aquí a compartir todo lo poco que yo pueda ir aprendiendo junto con ustedes yo se los comparto con mucho gusto para que ustedes también agarren pues los consejitos o las técnicas que ustedes puedan aprovechar aquí en cada uno de mis videos y bueno por último pues le estamos aplicando el gel a esta uña vean esta uña la verdad no me gustó mucho porque así tiene dos tres detalles pero pues se veía bonito el set ya después de esto pues ese es el resultado final esperando que les haya gustado mucho este diseño si ustedes lo recrean yo sé que les va a salir mucho mucho mejor que a mí pero pues recuerden que solamente es una idea chica recuerden que no soy perfecto pero pues el intento se le hace para traerles ideitas a ustedes de cómo hacerse un set para que ustedes lo puedan hacer o recrear mucho mejor y pues bueno también síganme por Instagram y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias.